Bueno, damas y caballeros, hoy estamos en miércoles, miércoles, en el cual tenemos que informarles, bueno, que ha comenzado ya los lives de TikTok de la taquilla y comenzaron, si todo salió bien, hoy a las 5 de la tarde, o sea que tal vez ya acabó, o tal vez siga ahí y pueden entrar, este, porque además ya ese TikTok está monetizado, entonces vamos a ver qué sucede, porque tenemos que comer de algún lado, ¿no? Entonces, pues, estén pendientes de los lives tanto de TikTok como los lives de René Franco en X, porque esos son otros que también están ahí, los lives de René Franco en X, que son de tarde noche ya, esos son donde yo hablo ya con la gente medio videaca, donde ya es una plática fuerte de noche, se llega a hacer de las 11 y media a la 1 de la mañana, se llama Late Night Radio y ahorita está dedicada los miércoles y los domingos a la casa de los famosos. Entonces yo salgo, me pongo mis audífonos y Nel Terradilla, que es el encargado de los lives de la taquilla, nos pone a todos a platicar acerca de lo que acaba de suceder los miércoles en la nominación y los domingos, o sea que hoy hay X Live con René Franco y la gente entra y pregunta, duran 4 horas, hay gente conectada todo el tiempo, está bien loco ese asunto, pero bueno, hoy precisamente sobre el tema empezamos en la taquilla live y los vamos a meter al aire a preguntar cosas. Así será, damas y caballeros. Bueno, este, usted Nery Zanoja, ¿qué onda? Yo me estoy riendo porque dices, está medio loco eso, loco tú que te avientas 4 horas. Es que no se van, es que no se van, Zanoja. Yo te estaba escuchando el domingo. No se van, Zanoja. Pero, pero si llegó un momento en el que ya es muy tarde, ya no manches, tiene que dormir. El otro día de la última expulsión, me conecté y fue así de, ah, ok, 60, 80, 200 y 200 así, 200, 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 2 horas, dos horas o tres horas y dije, no manches. Yo me metí en modo anónimo, dije, no me vaya a ver, yo ahorita ya, ya no daba. Y Beto Vázquez, que está aquí también, ¿cómo estás Beto? Hola, hola René, hola Nelly, ¿cómo están? Hola Beto. Sí, yo también, yo también miré que te habías conectado ya en la noche y me metí unos minutitos, pero dije, no, me tengo que ir a dormir porque yo tengo dos hijos y tengo que trabajar mucho, muy temprano, así que. ¿Y los dos niños ya entraban a la escuela o qué? No, están pequeñitos, pero eso es peor porque están todo el día y se levantan muy temprano. Sí, muy, muy temprano, así que, pero, pero mira, feliz, pleno. Ay, fresco como una lechuga. Bueno, este, ¿se acuerdan lo que les dije hace dos días de lo que iba a pasar con la so-called reforma judicial del gobierno? Ay, ya no digas nada. ¿Se acuerdan lo que les dije o no se acuerdan lo que les dije? ¿Qué les dije? Que se iba a armar un pedo. Claro, claro. Bueno, no, esa palabra no se puede, hay que censurarla porque esa también coincide con la del tema de la paidofilia. Entonces, no, peo, ahora esto va a cambiar y ahora es peo. Les dije que iba a haber peo. Yo les dije que iba a haber peo y grande y oloroso, se los dije. Iba a haber un pum. Pero, ¿por qué carambas no saben ellos o hacen como que no saben en manos de quiénes estamos, quiénes son nuestros gobernantes? Que yo sí me doy cuenta del peo y ellos no parecen darse cuenta del peo en el que están metidos. Es que es un montón de gente incompetente. No, es un montón de gente inconforme. Ahora sí se destapó una conversación de todos estamos bien enchilados porque esto afecta, como te lo dije, los negocios de todos. De los buenos, de los malos, de los intermedios, de todos. Afecta los negocios de absolutamente todas las personas para las que supuestamente trabaja este gobierno. Bueno, textualmente, no sé, las cadenas se rompen por el eslabón más débil y creo que el eslabón más débil siempre, cada sexenio, es el presidente que sale. Por eso Lázaro Cárdenas inventó la regla de que el presidente que sale se va, para darle fuerza al presidente que entra, porque si no el partido se queda desmoronado. Pero estos güeyes han nombrado a Noroña líder del Senado. Ay no, yo pensé que era broma. Han ido a conseguir dos diputados perredistas para juntar los dos votitos que les faltan. Han pausado las relaciones presidenciales con Estados Unidos y Canadá. Mientras todos vemos lo que está pasando en Venezuela y el discurso se acabó completamente. Esto suena muy feo, esto suena muy mal y ya se armó en menos de dos días. Lo que les dije ya ha quedado totalmente obsoleto el programa de lunes. Sí, ya, ya. Hoy me tocó conducir un evento que es cada mes, donde están todos los de las maquiladoras de la Asociación de Industriales y realmente preocupados porque todo su trabajo depende de la relación binacional que hay. Y el trabajo de miles y miles de trabajadores mexicanos, sindicatos. Y ese trabajo está protegido precisamente por leyes que hacen o que revisan los legisladores, que evidentemente hay muchos peos en el sistema judicial. Pero tratar de apoderarte de él y desvanecerlo de esta manera como si fuera 1942 o 1965, ahí es donde ahora sí les voy a explicar. Miren, al principio de este sexenio y al final del sexenio pasado, cuando era inminente el triunfo de este grupo político, yo lo que dije fue, bueno, México no es Venezuela. Bueno, esta es la razón por la cual lo dije. Ninguna otra razón. Para enfrentarte al sistema y cambiarlo y venezolizarlo, necesitas enfrentarte al plan sexenal de vida. La dictadura perfecta solo era perfecta porque el plan sexenal cortaba con el poder absoluto que le habían dado a un presidente. Y ponían a otro presidente que tuviera ese poder absoluto para mover las cosas. Entonces, cuando tú te metes en este peo, textualmente, de aventarte el showsazo, de reinstaurar el maximato e irte a gobernar en la selva, esperando, como hoy pone Macario Esquetino en su columna, lo dice así, tal cual, esperando cambiar la constitución para que te vuelvan a llamar. Y ahora sí ya ser presidente vitalicio o alguna cosa así, entonces te vuelves Antonio López de Santa Ana. Claro. De eso que tanto renegaban, ¿te acuerdas? Un cabrón López de Santa Ana con el cual perdimos la mitad del territorio nacional y ya empiezan a olerse aires de gente que dice, pues, que se independice Nuevo León mejor y que se independice. Y todo esto va a ser responsabilidad del presidente saliente y la presidenta entrante. Y toda de ellos no hay calderones, no hay peñas nietos, no hay prís, no hay pans, no hay nada. Es de ellos. Macario Esquetino hoy escribe. Pero para eso, damas y caballeros, tienen que, hasta la pantalla hizo, ¡ay, güey! Este, tienen que hacer las cenizas, tienen que construir las cenizas. Y el país ha resistido de una manera sus malos manejos, la pandemia, el robo, el Segalmex, el México de hoy sigue aguantando y la clase media sigue aguantando. Entonces, para construir las cenizas sobre las cuales has de reinar, ¿es el tiempo adecuado o ahora que ya se está cayendo Nicolás Maduro? Se acabó el discurso de Somos Demócratas. Ese sí ya valió por todos lados. No son demócratas. Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Gustavo Petro, no son demócratas. No son de izquierda. Ya se reveló el juego. ¿Te vas a sumar a ellos? ¿Vas a cooptar a los jueces frente al problema de que tus amigos y tus enemigos todos van a padecer con eso? ¿A dónde van? Y luego el rival más débil, el eslabón más débil, siempre es el presidente saliente. Esta es la institución contra la que se iban a enfrentar. Este es el verdadero problema. No es una institución que exista en cuatro paredes. Es un sistema de vida y de renovación del país que ocurre cada seis años. Es casi místico. Y eso sí se lo debemos a Cárdenas cuando mandó a Plutarco al Me Saludas a Nunca Vuelvas, Plutarco Elías Calles. Si hubo alguna buena cosa de Cárdenas fue esa. Y entonces están peleando contra la herencia de Lázaro Cárdenas. Tratando de regresar al país a tiempos de Antonio López de Santana. Haciendo un corredor transísmico que en aquel entonces no se hizo y por eso se hizo el canal de Panamá. Y partiendo del país otra vez. A ver, ¿quieren guerra con Estados Unidos? ¿Quieren que nos invadan otra vez y que luego nos cobren con la mitad del territorio? Lo que les vamos a deber por esta pena de echarnos a nuestro principal socio comercial. Encima se imaginan cuántas demandas internacionales, pedos marítimos, problemas de todo. Tenemos una p*** de refinería que compramos allá en Houston que se llama Bill Park. No, me vale m*** de fiesta. Es como yo digo. Es cierto. No, a la b*** de allá. Todos a la ch***. Disfruten el apocalipsis. A ver, películas de terror. Disfruten el apocalipsis. Porque además yo estoy montado en mi monte diciendo, se los dije. Se los dije, se los dije. Nos llevó la pistola. Pero pues no me hicieron caso, amigos. Me mandaron a la ch***. Me discutieron, me insultaron en el Twitter. Me dijeron, no, todo está bien. No se van a atrever a llegar hasta allá. Y míranos ahí, atreviendo. Solos. Es que tú te beneficiaste. Ah, sí, yo me beneficié. No, me beneficiadísimo, güey. Ni en los medios tradicionales trabajo, güey. O sea, a ver, espérame. Es así de. No, es que René Franco trabaja con la oligarquía. ¿Cuál, güey? Si me fui de los grupos de medios. Hace mucho trabajo de colaborador. Pero este canal es mío. O sea, bueno, mío. Mientras haya propiedad privada. Si no, después tal vez tendré que hablar con el camarada Noroña para hablar con el camarada presidente. Eso todavía no lo creo. Pero hay que cambiar ahí nuestra forma de hablar. Ay, ahí sí. Oigan, un segundo, un segundo. Está Cristi Escobar Larulos aquí adentro. Ande, mírela, oyendo nuestras cosas. Espérate, güey, tranquilízate. Tu diadema está toda loca. Vamos a hacer un corte y regresamos con Larulos aquí a la taquilla. Yo ya llegué, ya volví. Ya acomodamos el micrófono de Larulos. Rulos, ¿cómo vas? Pues nadie te aguanta viendo cómo andas empoderado. Empoderado. Insufrible. Sí. Andas así desde que estás en la casa de los famosos triunfanda. ¿Cómo ves la envidia de todo mundo ahí de la casa? Es que siempre apoyas al abandonado, al odiado. Ah, güey. Porque nadie quiere apoyar, güey. Va en contra de las mayorías. Va en contra de las mayorías. A ver, amigos, ¿cuál creen que es mi papel ahí o qué? Claro. Mi papel es destacar al que va abajo porque en eso la casa... Y ayer me di cuenta con mi intensidad emocional y mi gandallez con la cual yo también jugué ese pinche jueguito. Perdón. No es que el juego sea así, sino mi jueguito era mi jueguito. Y es como el de Adrián Marcelo está expulsando a los de su cuarto, güey. Claro. Sí. Es muy antiguo, pero te voy a decir una cosa, güey. Adrián Marcelo se hizo el antisanto de todos porque salen, se dan cuenta cómo la cajetearon y la culpa es de Adrián. O sea, en serio, yo quiero hacer una demanda colectiva que todos vayamos, que hemos fracasado por culpa de Adrián Marcelo. Él es el mal de este país. Sí. Esto que está sucediendo con la reforma es culpa de Adrián Marcelo. Es de Adrián Marcelo todo, güey. El que estemos en pausa. Es que mira, el chiste no es jugar el papel de Arat o el de Adrián Marcelo, es jugar todos. O sea, mira, creo que ya... Esto es interesante. Sí se han dado cuenta que todos los de adentro sí están sufriendo o no. O sea, si está cañón estar... Y dos, ya se dieron cuenta o no que en realidad al juego no le preocupa quién gane o quién no gane al final. O sea, el año pasado ganó Wendy Guevara. Sí, lo mismo ya como que cantado, ¿no? ¿De dónde? A la temporada todo el mundo era... Ahora, Adrián Marcelo, ahora ya es un personaje, es un villano de la televisión en donde ya lo quieren hasta denunciar. Y bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos por partes de las cosas. Hoy vi un... Hoy vi un... Búsqueme un Instagram de Sergio Ochoa, donde acusará de la torre como Adrián Marcelo. Porque además hay otro más que por ahí espero haber guardado, de unos albañiles que hacen posicionamiento. ¿Ya lo vieron? Sí, está increíble. No manchen, de verdad. Este no sé si lo guardé o no, lo mandé a la escaleta. Oigan, ya estoy perdido. Por su defensa, si vieron ese video donde ya quedaba como el bueno René, cuando cuestionó a Sabine. ¡Ah! Sale Sabine diciendo, oh, pues es que todos que miran a las cámaras están fingiendo y que René le pide... Ah, entonces acabaste. También estamos mintiéndonos y se queda y entonces se volvió. Y si lees los comentarios, o sea, dicen, ah, vaya que René... Ahora, ¿sabes por qué quieres? Un día revelaré por qué lo hice. Oye, René... Un día revelaré por qué lo hice, ¿eh? Me dan risa los comentarios que te dicen, vendido, sigues línea, solo estás acatando órdenes. Pues estás chambeando. La semana pasada... ¿Usted es normal? La semana pasada yo seguía línea por una cosa y hoy sigo línea por otra cosa, güey. O sea, no importa lo que yo diga, la mitad de la gente va a decir, sí, eres el mejor. O sea, gente que la semana pasada me odiaba y decía, te odiaba, pero ahora te amo. Te amo. ¿Por qué? Porque hablé de Adrián Marcelo de una manera que es positiva para él en el juego. No quiere decir que le lave la imagen de nada. O sea, que... Porque la gente dice, estás lavando la imagen. No estoy lavando nada. Él solito la insució, ¿eh? Solo estoy diciendo que este cuate se la pasa diciéndole a los del mar, nomínenme, nomínenme, yo quiero ir a la placa. ¿Qué no es lo más fácil para que no te nominen decir, nomíname, nomíname? Claro. O sea, él se está haciendo inmune solito. Que Adrián Marcelo no quiere, eh, canta, ¿no? A ver, nomínenme. Pero va a ser todo por no ser nominado. No, no, solo eso. Además, como es un cobarde, ya está lavándoles el cerebro que la más fuerte es Gomita. Que Gomita tiene que ir en la placa. Han sacado a todas las mujeres estos vatos. Ahí lo tienes. Es el patriarcado. Ahí lo tienes. Es el patriarcado en el cuarto. No, 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 espérate. Adrián Marcelo. ¿Sabes qué me da como cosita? Ajá. ¿Por qué los del cuarto tierra se la pasan sin camisa? O sea, andando en la cocina sin camisa. ¿Es en serio? Se me hace bastante desagradable. Están buenos. Es la respuesta de sí, están buenos. Sí. ¿Y? Si tienes ese abdomen, ¿para qué lo vas a traer guardado? Claro, para que lo cambias, claro. Pero estás ahí en la cocina y se te cae un pelo o algo. Vamos a ver. Y también búscame a Sergio Ochoa con su posicionamiento. ¿Se recuerdan a los paraderos de esa novela donde hacían pan sin camisa? Otra vez, Rulos. Otra vez, Rulos. Te estás echando a perder toda nuestra magia que creamos. Ay, te mueves mucho, hija. Yo sé de tu entusiasmo. Ahorita en el corte le ponemos un diurex a eso. Pero vamos a ver. Y mientras puedes ponerle el diurex en lo que vemos esto. Estos son los albañiles que se posicionaron. Miren ustedes nada más qué cosa. Ah, cabrón, porque me urge ahorita para la obra. ¿Qué es lo que te digo? Oye, estoy aquí frente a usted. Porque la otra semana me hizo unos comentarios muy desatinados. ¿De qué o qué? Me dijo, Diego, te pago para que trabajes, no para que estés valiendo madre. Pues eso sí. Y hoy vengo aquí a explicarle un concepto que se llama identidad albañil. Son unos tontos. O sea, realmente, y además este está vestido como Ricardo, pero con una bolsa de basura. Y todavía se ve y dice, y además no lo quiero oír. Y se va para atrás. Y tengo derecho de réplica, tengo derecho de réplica. O sea, están locos. Está buenísimo. Está buenísimo. Súbele. Lo esté viendo en casa. Si el da que le está pagando, porque se ponga a trabajar. Pues yo diría. No, yo sé perfectamente que no se refería a eso. Yo sé que no existo para usted en esta obra. Y si yo no existo para usted en esta obra, usted no existe para mí. Para mí, no es fácil decirle esto. Porque yo no quiero que la gente en casa piense que faltó tres días por la semana. Y no vayas. Y los días que yo falto, me hace sentir vivo. Estamos locos ya. Locos, loquitos. Eso habla del fenómeno. Eso habla del fenómeno. ¿Qué es esto? El fenómeno, efectivamente. Bueno, ya la Rulo se nos fue por un momento. La quiero de vuelta. Voy a hacer otro corte. Tenemos una invitada a medio programa. Y además hoy viene Cecilia Galeano. No son bromas. Estamos hablando de que este programa... Quiero agradecer la confianza continuada de todas las redes de prensa de México, de espectáculos. Todas. Todas. Televisa y de ahí para todas. Los jefes de prensa. Vicky López, que ahorita, por ejemplo, nos pidió esta entrevista. Tere Ocampo. Todo el mundo se ha quedado con las ganas de que este proyecto continúe. Y por eso tenemos tantos invitados. Y por eso están confiando en este proyecto. Así es que a todas las jefaturas de prensa y jefes de prensa que han confiado en la taquilla, muchas gracias. Ahorita venimos. Y por favor, háblenle a la Rulos que le ponga un diurex a las cosas. Ahí se quedan. Bueno, ya regresamos, damas y caballeros. Aquí está. Bueno, Rulos, me estabas diciendo de la Casa de los Famosos. Bueno, estaba dando mi humilde opinión acerca del grupo de hombres que tenemos en el Cuarto Tierra y que Adrián Marcelo es un cobarde junto con todos los demás que están buenísimos y guapos. No. Porque siempre deciden lanzar a una mujer. O sea, siempre, ahorita están lavándole el cerebro a Gomita, diciéndole, tú sí puedes sacar a Brigitte. Tú sí estás fuerte. O sea, no traen nada. Porque saben que una vez poniéndole la placa, Gomita se va. Se va. No va a haber manera. Pero ellos, todavía con la estrategia número 1829 del señor Cian, y si lanzamos a Gomita a contratar. Pero siempre son mujeres. Ellos no se ponen en la placa. Adrián Marcelo ruega que lo pongan en la placa, pero lucha por la salvación. ¿Quién lo entiende? Es un cobarde. No, 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 no. Tú estás mal. Perderías en el juego si jugaras contra mí o contra Adrián Marcelo. Porque el chiste es, ya le sigue pegando ella a su micrófono y se le vuelve a cortar. Ya ponte tú otra diadema, hija. Ay, que se altera. Ya se altera y ya no sé ni qué hizo. Pero bueno, a ver, ya me oye, Rulos, ¿está todo bien? Yo te escucho. No, yo no te escucho. Acomoda bien tus cosas esas. Ya todo es un fracaso. Le mando una diadema nueva a la Rulos y la echo a perder para siempre. No, yo te eché a perder a ti, Rulos. Yo fui quien te eché a perder. A ver, ya, ya, yo eché a perder a la Rulos. Usa tú otra diadema, hija, por favor. Ay, es que el tema está muy bueno, pero lo que regresa a la Rulos quiero pasar con Ámbar. Les voy a presentar a Ámbar. ¿Cómo estás, Ámbar? Hola, René, encantada de estar aquí contigo, René Franco. Te presento, mira, allá en Tijuana. Oye, ya me encanta, me encanta la Rulos. Sí. Está peleando por las mujeres, esa es de las mías. Está peleando por las mujeres, pero también ¿para qué se dejan? ¿Cómo que por qué se dejan? ¿Para qué se dejan? Pues que se organicen, porque en el otro cuarto las mujeres se organizaron y no las sacan nada. ¿Se organizaron? No, se dejaron llevar por el mansplaning. Ah, caramba, hay que aprender a jugar el juego. Eso es lo que yo le iba a decir ahorita a la Rulos, que se dejaron llevar por el mansplaning del señor Adrián Marcelo, que les dijo lo que tienen que hacer y las ha ido eliminando. La Rulos, tú sabes que no se puede confiar en algunos hombres. Bueno, por eso, pero es que... Hay que tener cuidado. Ahorita Sabine Musi está de, ¿dónde te encuentro? Te doy una cacheteada, me engañaste. Sí, está Sabine que no puede creer lo que vio y esa declaración de que dijo, cuando en cuanto salgas, no te voy a dar un beso, te voy a dar una cachetada. Ay, porque está que no puede creer lo que ella creyó y no aceptó irse al cuarto de mar cuando la invitaron. Se dejó manipular. Entonces, que no reclame. Yo, esto sí es bien importante. Eres un adulto, hombre o mujer, te dejaste manipular. Perdón, el show lo ganó Galilea Montijo. El show lo ganó Sasha Sokol. El show lo han ganado mujeres que han sido más colmilludas y más hábiles y que no se han dejado engañar por nadie, porque el juego es de engañar a la gente. Eso es así. He tenido la oportunidad, déjame decirte que recientemente estuvo en la Casa de los Famosos en Estados Unidos, donde ahí había unos cuantos mexicanos ahí y también se dejaron como que algunos engañar. Por eso, por eso, Ambar. Entonces, ¿qué le pasa al que se deje engañar? Pues que pierde, claro. A ver, creo que para Rulus ya está, Rulus, estás oyendo toda esta polémica que desataste, hijita de mi vida. Ay, Rulus, Rulus, hay que defender a las mujeres, no importa. Cuando ya no se oye su micrófono, el destino la está callando. No. Haz lo que puedas. No importa, yo hablo por ti, yo hablo por ti. Hay que defender a las mujeres. Y fíjate, dice, no se puede activar el audio del micrófono porque no está conectado. No, no, no está conectado. Ahí vas, ahí vas, ahí la llevas, ahí la llevas, ahí la llevas. No sé qué estés haciendo, pero aquí la polémica está buena porque las mujeres se dejaron engañar, Rulus. Las del cuarto tierra. Las del cuarto tierra. No se pueden dejar engañar. Ya estás ahí, Rulus. Se deja engañar. Habla, Rulus, dinos algo, reacciona. No sé si me escuchas. Ahí te escuchamos. Súbele el volumen, Beto, súbele el volumen, Beto, ya. Quiero decir una cosa. Sí. Que también Adrián Marcelo está tan en su mundo y tan empatriarcado y empoderado y rey de la maldad, que le dice a Karime, lo bueno que tú te dejas manejar por Arad, porque Arad es el que toma las decisiones. Ese vato no conoce a Karime, es la reina de los realities. Karime es la maestra y bruja. Le va a dar una rastriza. Pero a ver, a ver. La placa. A ver, lo estás diciendo. Porque minimiza a las mujeres, ese vato. No tiene idea del poder que tiene Karime en el cuarto. A ver, lo estás diciendo, Rulus. En el cuarto mar, las mujeres no se dejaron manipular. Y en el cuarto tierra, las mujeres y los hombres se están dejando manipular por Adrián Marcelo. ¿Cómo va a ser eso? Qué güey. La verdad, yo quiero que salga Ricardo. Entonces, la estrategia sería perfecta. No, Gómez. Porque Adrián Marcelo, lo único que va a necesitar es ganarle a una del cuarto tierra para colarse en la final. Llegan cinco. Pero es que por eso sí estaría muy bien que salga Ricardo, que salga Gomita, que salga Cian, que se quede él. Y al final, cualquiera de mar lo puede tumbar. ¿En qué orden quieres que salgan? ¿Quién sería mejor? Me gustaría que saliera Ricardo este domingo. Yo quiero que salga Cian. Ya me tiene a hacer. Sí, Cian también. Pero sí, prefiero Ricardo que se vaya. Sí, a mí Cian también. A ver, muchachos. A ver, muchachos. René se burla de nosotros. Claro que me burlo. Hoy en la noche es la famosa nominación y yo no sé qué vaya a ser la producción. Va a sacar bolitas 27. Vas a dominar a tus amigos y tal y no sé qué. Bueno, vean ustedes el posicionamiento del comediante Sergio Ochoa. Por favor, adelante. Para decirte que reconozco tu trayectoria. Tus personajes han sido inolvidables. Que yo soy tu fan destacado. Te admiro muchísimo. Y quisiera que ahorita que no nos vean las cámaras tu autógrafo. Por favor, te quiero decir que hoy te voy a desenmascarar. Empecemos con tu pasado. Sé muy bien que tenías una avalancha Apache. Los valeros se descompusieron. Y que usaste tu domingo para pagar esos valeros y arreglarlos. O sea, te estoy desenmascarando. Y también sé muy bien que en una piñata, en una posada, metiste en tu bolsa muchísimos dulces de los jarritos Salín Pilín. Y todos esos golosinos. ¿Qué crees que no iba a decir eso? Ok, este es Adrián Marcelo, desesperando a Arad de la Torre, del comediante Sergio Ochoa. Todo el mundo está colgándose en la casa de los famosos. Allá en Miami, ¿cómo estuvo? No fue en Miami, fue en Estados Unidos. Estuvo así también. Estuvo. Pero allá sí se insultan y la gente no se asusta. No te creas. A veces lo toman personal, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Bueno, no has escuchado a Maripili, la que salió ganadora es puertorriqueña. No, porque yo no lo sé. Oye, y ha montado este único show en Puerto Rico, teatro. Se llama ahora La Casa de Maripili, en vez de La Casa de los Famosos. Y está ahí Adame. O sea, Maripili, Maripili. ¿Adame está ahí? Sí. ¿En dónde? En la obra de Maripili, de La Casa de Maripili. Ok. O sea, después del show de La Casa de los Famosos en Telemundo, se hizo esta obra. Esta obra empezó un boom en Puerto Rico, Orlando, ahora van a Nueva York, han estado de un sitio para otro lleno total. ¿Y la próxima casa de los famosos en Estados Unidos cómo va a ser? ¿Quién va a entrar o qué? Pues no sabemos. Yo tampoco. Ahora bien no se especula, tiene que terminar esta. El otro día el TSCA, aquí el operador me dijo que tenían ganas de ser un All Stars o algo así. Ah, sí, creo que viene. Sí. Creo que viene la casa de los famosos All Stars. Yo quería entrar a La Casa de los Famosos en Estados Unidos. ¿Y por qué no entras? Me gustaría entrar en Estados Unidos porque tengo un proyecto allá. Yo me convierto en tu fan de Estados Unidos. Sí, claro, por supuesto. Puerto Rico, Miami. Ámbar, Ámbar está en México. Vicky López me dice, por favor, recibe a Ámbar. Estamos en... No, yo conto al contrario, Vicky. Lo que dije en ese momento, gracias por confiar en la taquilla y por... porque creas que es un buen lugar para que Ámbar esté. Y Ámbar, aquí tienes un video nuevo y tienes una canción nueva. ¿Qué onda? Cuéntanos. Pues mira, sabes que yo estoy en la música ya hace muchos años. Sí. Y siempre, cada tres meses saco un tema nuevo. Este tema es muy especial para mí, René, porque se lo dediqué a mi mamá. Mi mamá se me enfermó en diciembre del año pasado. Y lamentablemente perdió su vida. Está ahora morando con el Señor desde julio primero. Y le quise dedicar esta canción, Abraza la Vida. Si hubieras conocido a mi mamá, se te hubiese quedado con el show aquí. Una mujer de muchos chistes, de una luz maravillosa. Bueno, la mujer que más he admirado en mi vida. Porque en los momentos más tristes de cualquier persona lo hacía reír. Por eso lo hiciste en Canción Alegre. Y le canté una canción alegre, le dediqué una canción, Abraza la Vida, canta, baila, busca tu luz propia. Y quiero utilizar ese mensaje para ayudar a aquellas personas que de alguna manera necesitan personas que los amen. Aquellos adultos mayores que están abandonados, por ejemplo. ¿Y dónde puede oír la gente este nuevo sencillo tuyo, Ámbar? En todas partes, a través de todas las plataformas digitales. Si me meto a YouTube y pongo Ámbar, ¿te encuentro? Claro que sí, claro que sí, Abraza la Vida. Ok, entonces pongo YouTube o cualquier plataforma. Ámbar, Abraza la Vida. Abraza la Vida. Voy a hacer yo. Inmediatamente lo voy a encontrar. Es más, creo que mi propio equipo lo está haciendo también. Ámbar, Abraza la Vida. Así es. Me aparece de inmediato, de inmediato el canal de YouTube. Así es. Instantáneamente. Está en el, o sea, es como lo primero que aparece. Y apareces tú también. Y tienes, me imagino, también tus canales de música y todo, ¿verdad? Claro, claro. Todas mis redes sociales, Ámbar Musical. Y me consiguen en todas las plataformas digitales a través de Ámbar. Y Ámbar la Patrona, que es mi nombre urbano. Ámbar la Patrona. La Patrona. ¿Qué te parece? ¿Cómo que tú también haces urbano? Eso le encanta a la Rulos. La Rulos Ámbar. Ah, la Rulos. Me encanta la Rulos. Ya creo que me cae bien. Y ya vamos al Flow Fest a darnos una vuelta, entonces. Claro que sí, claro que sí. Mira, cualquier mujer que defienda a las mujeres, esas son de las mías. Aunque yo no le tiro a los hombres, que conste. Muchas de mis canciones son de inspiración. Pero cuando el hombre se porta mal, mira, hay que darle a veces galletadas y todo eso. René, ¿tú te portas bien? Muy bien, pero cuando yo participé en ese juego, en 2005, había una constante en los que salían cuando les preguntaban acerca de mí. Y veían mis imágenes y decían, nos manipuló, nos manipuló. Todos unos están diciendo, es que nos manipuló. Y sí. Y sí, los manipulaste. Sí, sí es cierto, por eso. La gente utilizó la manipulación para llegar a mí. Pero la mía, a diferencia de la de hoy, tiene una mano izquierda. O sea, que eres muy estratega. Tiene una mano victimizadona. Tiene una mano de confianza. Y entonces eso te hace todavía peor. O sea, que te hacías pasar por muy bueno. Y realmente te comportaba muy mal. Me encanta el juego, pero también me pasa otra cosa. O sea, como reportero, como periodista, después de la quinta, sexta semana, el juego se vuelve otro. Porque entonces empiezan a pasar por estas mismas cosas. Mira, probablemente Adrián Marcelo, tienes que tener como siete estrategias puestas. Probablemente la estrategia de Adrián Marcelo sí fue jugar como cuarto y llevarse a todo el cuarto. Pero cuando vio que se le empezó a despedorrar y que ya no supo lo que hacía, su segunda estrategia fue cómo llego yo. Yo creo que él está apostando a que él y su fando... A que va a jugar solo. Por eso ayer le pregunté al potro si está jugando solo. Y eso me salió de la cabeza en ese momento porque el juego cambia en ese momento y nunca va a ser igual al otro. Porque la posición de los jugadores nunca va a ser la misma. Entonces, de repente cuando ves a Adrián Marcelo hacer eso, y de repente dices, yo lo haría. O sea, yo nada más pensaría que en cualquier nominación con Brigitte, Karime o Gala, me puedo quedar. Y me voy a la final con Mario y con Arati. Ahí sí no sé qué pase. Entonces, cuando alguien va 4-0 perdiendo, el juego se pone rudo y también se puede jugar. Entonces... Así es. Pero lo que está haciendo Adrián efectivamente es mandar a todos los comillas débiles con los fuertes del Cuarto Mar. Desde adentro del Cuarto Tierra. Los está confundiendo a todos. Está jugando solo, va a llegar a la final. Claro, va. Está jugando solo. Yo espero que no llegue la final, ¿eh? Pero ya esta semana ya quiero que se vaya a recargar. Pero acuérdate que Sabine la invitaron al Cuarto Tierra y dijo, ¿y si hacemos otra alianza? Y cuando Adrián Marcelo se dio cuenta de eso, como que la empujó y la aventó a la placa. Sí. Entonces, se deshizo de la posibilidad. No se está decidiendo, se está deshaciendo de una mujer. Se está deshaciendo de la mujer que podría hacerle la competencia. Oye, pero se está deshaciendo de todas las mujeres. No le importa. Porque el vato piensa que Arad es el más grande de todos, güey. Que es el otro líder acá. Entonces, ¿por qué? Arad es más fachosa. No, 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 no. La que mueve los hilos es Karime. Pero el vato, en su ego de hombre, macho alfa, duda que Karime maneje todo ese cuarto. Probablemente Adrián Marcelo ya se dio cuenta que no son populares afuera. Y entonces ya llegó a la conclusión de que ellos tampoco son populares, pero él tiene un fandom. Entonces, él no quería eliminar al Potro, pero sí quería eliminar a Mariana. Él sí trabajó para eliminar a Mariana y no porque fuera mujer, sino porque le caía muy mal. Y, además, iba contra su poder. Guau. Era la segunda líder del cuarto y yo creo que la eliminó. Y luego... Pero de los espectáculos en general, no de la casa. Ya se fue a Nuevo León a encerrar, a cerrar ciclos. Puso un post de cerrando ciclos. Mal hecho. No, mal hecho. Así no se hace. Lo que haces es que te vuelves más villano. Pero bueno, ok. Ya dijo, yo ya me voy a regresar a mi canalcito de YouTube. No, Sabine, ¿qué haces? Ay, 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 ay. Mariana. Mariana, Mariana. No, no, no. Mariana dijo eso. Mariana cerró su ciclo. Ya está cansada del túnel medio. No, no, no. Entrénate, ya es rueda de prensa. Y vuélvete villana. Dejen de culpar a Mariano. No, ni siquiera tienes que volverte villana. Y que fueran niños. Ahora resulta que todos son niños. Hay que echarle la culpa a alguien. Adrián Marcelo se ha encargado de eliminar de su cuarto a todos aquellos que se han ido volviendo líderes. Inteligente. Estratega quiere ganar. Hay maneras de jugar ese juego. Pero la del padrino es una. Entonces, yo no. Y por eso tiene tanto con Arad. Porque sabe que Arad se lo puede ganar. Dime una cosa, René. ¿Tú sí crees que él llegue a la final? Está muy cerca. Por eso el juego cambia a la sexta semana. Porque ya todo se vuelve. Ya todos empiezan a ver cómo llegar. Y ya el juego. Ya el grupo ya no sirve tanto. Ya se vuelve individual. Y luego también, ¿sabes qué pasa? Que es tan perverso el vato. Que se ríe y dice. Me encanta. Y yo sé que no voy a ganar. Dice, ¿pero a qué? Yo voy a regresar a mi changarro. Yo voy a regresar a mi YouTube. Yo gano millones. Dice él. A mí no me importa. Pero voy a dar golpes bajos. Porque ya fui bueno y no funcionó. No sé cuándo fue bueno. No. ¿Cuándo fue bueno? Creo que según ellos iban a cambiar de estrategia. Y duró dos días la estrategia de ser buenos. Nunca fue bueno. Cuando estuvo disculpándose. Nunca fue bueno más que para. Nunca fue bueno más que para sus súbditos. Guau. Oye, pero tú sabes de quién hablan mucho en Estados Unidos. De Gala. Es preciosa, Gala. Entonces, todo el mundo piensa que Gala tiene buenas oportunidades. ¿Qué me dices tú, René? Pues yo no lo sé. Porque en Estados Unidos el programa no se transmite. No, pero a través de las redes sociales. Lo sé. Todo se ve. Lo sé. Todo se ve. Lo sé. Pues es que ahí estamos. O sea, ¿tú vivirías ahí adentro, Ambar? No sé. Es que, ¿sabes qué también, Ambar? Yo creo que el hecho de que Gala haya salido en una serie en Estados Unidos. Allá sí la ubican perfecto. Y tenía un personaje así como muy fuerte. Entonces, ¿a qué está sacando esa mujer fuerte que no se deja? Y que no se deja ni de Adrián y no se deja ni de Ricardo y no se deja ni de... Pues ahí están las tres chicas. Eso es lo que pasa. Las tres no se han dejado de Adrián Marcelo. No se han dejado. Pero de nadie. Porque fíjate. De nadie. Sí. Acuérdate. Acuérdate cuando se acercan Arad y Mario a decirle a las mujeres, oye, pues es que este Agustín lo están haciendo grande, que dejen de darle foco y no sé qué. Y que hace Gala va... O sea, se sube a la serie. Y se cucharean, se cucharean. Bueno, ahí está la cosa. O sea, a Gala tampoco le dicen qué hacer. Rulos, este programa sale a las seis de la tarde, pero a las cinco de hoy miércoles comenzó el TikTok Live de la taquilla y este es el tema. ¿Te sumas en un momento más? Ahí sí ya... Sí. ¿Va? Órale. Pero bueno, ahorita por el momento vamos a seguir. Pero Gambar, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Irene. Porque ella tiene que continuar. Tampoco la vamos a tener aquí todo el tiempo. Una vez más, ¿tu sencillo cómo es? Abraza la vida. Muy bien. Y los invito a todos a que abracen la vida. Y a escuchar el sencillo en las redes de Ámbar Oficial. Gracias, Ámbar. Gracias a ti, Irene. Un pequeño corte, regresamos. No se vayan. Bueno, a ver, chicos y chicas. Hilario, pásame esa camisa que está ahí. Resulta ser este Rulos, que ahorita vamos a hacer el TikTok Live. Claro, este programa ya se estrenó después del Live. Pero estamos estrenando formatos. Entonces, el Live de la taquilla va por TikTok en unos momentos más. Bueno, a las cinco de la tarde va a estar... No sé si todos los miércoles podría ser. No lo sé todavía. Es un experimento. Échame eso, Hilario. Gracias. Pero como ahorita me voy a ir a la entrevista con Ceci Galeano, vamos a seguir grabando esto. Y lo que grabamos ahorita va a salir el viernes junto con Marcos Ornelas. Oh. Sí, que vienen a promover también una telenovela junto con... Eso sale el... No, sale el viernes. El viernes. Pero entonces ahorita cortas ya el programa. Sale el viernes. Y nos cambiamos de blusa. Ah, sí, es cierto. No es cierto. Sale el jueves. Mañana seguimos. No te cambies de blusa. Yo me voy a cambiar de playera. Pero mira, tengo una de los Rolling Stones. Y tengo otra de los Rolling Stones. Es la misma playera. Yo solo uso playera de Rolling Stones. Bueno, por el momento nos vemos con Ceci Galeano. Y nos vemos mañana aquí para seguir el cotorreo en la taquilla. Me da muchísimo gusto recibir a Ceci Galeano. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Te quiero. Te extraño. Te amo. Me encanta tu estudio. Me encanta tu lugar. Me encantas tú. ¿Cómo estás tan guapa? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? Nada, señor. Mucho trabajo. Y poco. Pero, ¿y estas? ¿Qué pasa? Vio cómo se me han puesto. ¿Pero qué le ha pasado a usted con el...? ¿Qué? ¿Se le han puesto increíbles? Como que se hicieron. ¿Qué hizo usted? Creo que la edad me subió cosas. ¿Gimnasio? No, creo que... No sé. ¿Algo pasó? Tengo suerte. Tengo el cuerpo de mi papá. Entonces, como que me puse flaquita. Y ahora, bueno, en busca. No, ¿qué va? ¿Cómo que en busca? Es que lo único que me falta es relajarme, señor René. En busca. Sí. En busca de... No sé, de relajación. ¿De amor? De amor. No es cierto. Es increíble. Yo siempre... Yo me defiendo a mí mismo de Ceci desde que la conozco. Trabajábamos juntos en una obra de teatro en la que trabajábamos. Y Ceci... Yo siempre he creído que ella es como las Barbies. O sea, que ahí en medio no tiene nada. Sí. O sea, está planita. Y aquí esos no tienen nada. Entonces, es perfecta. Entonces, yo así me mentalizo para no enloquecer. Para no... Claro. ¿Sabes que me has quemado el cerebro con eso? No eres real. ¿Cuánto hace? Hace 15 años que me ha dicho eso. Y yo siempre lo tengo en la cabeza. No eres real, Ceci. Siempre René me dice que no tengo rayitas. No tienes nada. Eso es... O sea, no es real. Tú no eres real. Tú no existes. Estás muy bonita. Me da susto. Pero, a ver, a ver, espérame. Porque todo esto tiene que ver con lo que vamos a platicar. Sí. Fíjate bien. Estás teniendo... Yo siempre he creído que en el teatro o en la tele o en todo, el proyecto en el que estás tiene que ver con tu inconsciente, ¿sabes? ¿Cómo? O sea... Pues, a ver, ¿en qué obra estábamos tú y yo? ¿En que no senté el presidente o no? ¿En que no senté el presidente? ¿En que no senté el presidente? Ok. En que no senté el presidente yo hacía un ranchero celoso. Sí. Que entraba a buscar a su mujer que le estaba poniendo el cuerno en un hotel. Y entraba yo y decía, ¿dónde está esta cabrón? ¿No sé qué? Y adivina qué. Yo me estaba divorciando de una chica que estoy convencido que me estaba poniendo el cuerno desde el tiempo antes. Eso es verdad, de acuerdo, sí. Y yo estaba tan encabronado que Jorge Ortiz de Pinedo me dijo, pues para eso es el teatro. El teatro te habla y te dice, cuando estás haciendo estas cosas, te dice. Entonces yo agarré y entré. ¿Dónde está esta cabrón? Y que saco todo y que me ve la huereja y dice, qué buen actor, qué comprometido. Pero tú ahorita ponme el póster. Estás en una serie que se llama Más vale sola. Bravo, 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 bravo. O sea, la vida te habla, así directamente te habla, Cecilia. Mejor quédate sola. Más vale sola. O sea, pero tú dices que todavía buscas el amor. ¿Y de qué va la serie? A ver, cuéntamelo todo. De Más vale sola. Más vale sola es una serie preciosa. René, cuando la veas, por favor, vela el primero de septiembre que va a salir a las ocho de la noche en el canal de las estrellas. Ay, soy yo que me está hablando mi amante. El pretendiente. No, ahí está. Más vale sola es una serie que sale el primero de septiembre a las ocho de la noche en el canal de las estrellas. Y justamente estábamos haciendo la casa de los famosos el año pasado y Reinaldo pone la casa. Reinaldo López, el productor, pone la casa de los famosos y dice, me manda un mensaje. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres tan alta? ¿Por qué eres tan grandota? Y yo, ay, hola, tengo un proyecto para ti. Y yo, ¿en serio? Nunca había trabajado con Reinaldo. Siempre había querido trabajar con él. Y me dice, ¿conoces a María Elena Saldania? Y yo así de, bueno, obvio, la conozco, soy fan, me encanta su comedia. Acabamos de hablar de ella, es la huereja. Exacto. Me dijo, necesito que seas la hermana gemela de la huereja. Y yo así, ¿cómo? No, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Ah, nacieron gemelas. Nacimos gemela, mi personaje es Pilar, el de María Elena es Julieta. Nuestro papá es el flaco Ibáñez. Resulta que el flaco Ibáñez empieza nuestro primer capítulo con que, bueno, tiene una cita con un date. Se toma un par de pastillitas azules, se pasa de la onda, le da un infarto, lo llevan al hospital y entonces llaman a los familiares. Y ahí vamos, cada una por su lado. Y, bueno, vengo yo corriendo desesperada al hospital, me tropiezo con algo, me caigo y resulta que es la huereja, la María Elena. Y entonces ahí es como de familiares de tal, yo, yo, ¿cómo? Y ahí nos enteramos que somos hermanas, hermanas gemelas. Y de ahí hay que cuidar a papá. Pilar es una mujer que es arquitecta muy correcta, nada que ver a mí. Arquitecta correcta, muy pulcra, perfecto. Tiene su vida muy organizada. Y Julieta es todo lo contrario. Es una escritora y terapeuta de emociones, es un desastre. La acaban de echar del trabajo, no tiene casa, no tiene dinero, no tiene nada. La cosa es que hay que cuidar a mi papá y, bueno, por tres días yo lo acepto en la casa, en mi departamento, y le pido a mi hermana que lo cuida. O sea, ¿no se conocían las dos gemelas? ¿Pero por qué eran gemelas? Porque el papá, o sea, no entendí bien. O sea, ¿por qué no se conocían? No, no conocemos porque somos de mamá diferente. Ah, ya, entonces no gemelas gemelas, somos medias hermanas. O sea, mi papá nos llama gemelas. Ah, ya, 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 ya. Y nosotros, bueno, mi media hermana y mi hermana. Es que hay una, hay una película de Robert, de Robert de Nia. De Suarzenegger. De la que evita con Suarzenegger, que se llama Gemelos, donde si eran gemelos. O sea, sí, lo sabían como clonado, lo sabían y salieron dos. Bueno, aquí es como por ahí, pero... Y también tiene algo de rosa de dos aromas, ¿no? Porque el rosa de dos, o sea, es diferente porque estas, las dos, las dos mujeres se conocen porque una los invitara a ver al marido y las dos están casadas con la misma persona. Entonces, también cuando haces las juntas creativas, agarras como muchas cosas de muchos lados para generar un nuevo producto, que creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, y la verdad, los, los, los escritores y los capítulos están increíbles. ¿Por qué se llama Más Vale Sola? Ay, no sé, eso se lo tiene que preguntar el productor. Yo creo que se inspiró en mí. ¿A ti te cuesta trabajo encontrar el amor? Sí. ¿Por la altura, por la estatura? Por la estatura, por mi personalidad, porque soy una mujer muy entrona y eso a los hombres les da miedo. Porque soy una mujer muy independiente, porque soy una mujer que ya tengo muchos años. O sea, entonces es muy difícil que me des la vuelta y tengo muy poca paciencia. ¿Y para qué quieres? ¿Puedes con todo eso o conseguimos? Entonces mejor Más Vale Sola, ¿no? No es lo mío, o sea, ve eso. Te cayó la serie perfecta del universo. ¿Y ellos qué son? Mi ex marido es Alexis Ayala. Ok. Mi papá, el flaco Ibáñez. Ok. El chaparro Soarsenegas, que es un gran descubrimiento que tuvo la producción. Ajá. Porque es un personaje, personaje, pero ya él es un personaje. O sea, siempre, todo el tiempo. Entonces, él es mi vecino que siempre trata de conquistarme y está enamorado de mí. Te voy a decir algo, ¿eh? Vamos a felicitar a Reinaldo López, porque está haciendo una serie que si nos funciona, podría ser una franquicia de varias temporadas y muchos años. Yo creo que sí. Y ayer tuvimos la rueda de prensa donde vimos el primer capítulo. Y te juro, no porque esté ahí. Pero primero me parece increíble, y le agradezco siempre, el que le dé oportunidad a las mujeres a ser protagonistas en comedia. Creo que sacando a Consuelo no hay protagonistas de series de comedia. Se habla de todos los temas, pero desde un humor muy blanco, donde toda la familia lo puede ver. Y ayer que veíamos el primer capítulo, decíamos, es perfecta, es redondita. No se necesita ni el albur, ni la comedia chusca para sentirte cómoda. Pero tu personaje se parece a ti. ¿Por qué? No sé, pregunto. Ah, no, nada que ve. No, en serio. Bueno, algunas cositas. Pero así, o sea, es lo que quiero saber, si tu personaje se parece a ti. O sea, si es muy dulce o no, si es muy directa o no. ¿Cómo es Pilar? Pilar es, te digo, es como una mujer muy estricta. Yo no soy, Ceci no es estricta. Muy correcta de que si me mueves esto lo vuelvo a acomodar. O sea, yo soy más relajada en ese sentido. Sí tiene algunas cosas como, bueno, en el amor no le va bien. Y tiene ex maridos y le sacaron cosas. Y bueno, en eso puede ser a lo mejor. Pero creo que lo que tiene muy parecido es que al fin y al cabo, Pilar, aunque sea más fuerte o más ruda o menos amorosa, tiene un corazón muy grande. Te hicieron un diseño de imagen diferente al que tú manejas. O sea, ese diseño de imagen que estoy viendo, ponmelo otra vez, por favor. Por eso el diseño de imagen, yo diría más a la gringa, ¿sabes? O sea, es como una serie que puede internacionalizarse. Ahora, tú das para todo. A ti te ponen ese look y das ese look. Y si te ponen para otro también. En una de esas hasta te internacionaliza esta serie. Tengo esa sensación. Fíjate que sí, por el formato, por la producción, por la forma en la que está hecho. Porque además para allá están tirando las nuevas producciones. Ya no puedes hacer una producción solo pensando en el mercado nacional. Tienes que pensar. Televisa le sabe. Y como no le entendía muy bien al Internet y ya le está empezando Internet, se va dando cuenta cómo puede hacer lo mismo que hizo con el canal de las estrellas a través de la Internet y del famoso VIX. O sea, ahorita está entrando y está penetrando. Bueno, de hecho, VIX con la Casa de los Famosos es el primer programa en vivo que tiene. Sí, pero también yo recibo muchas cosas de gente de Bolivia, de Colombia, de Estados Unidos que van y ponen un VPN y contratan el VIX y están viéndolo y tal. Y entonces estas series es lo que sigue, ¿sabes? O sea, ya acabas de ver y como en el Truman Show, que estás viendo el Truman Show en la Casa de los Famosos, y dices, ¿qué más hay? Y entonces la idea es que le pongan el serie. No, y la verdad yo creo que está todo muy pensado. Digo, Reinaldo está 24 horas trabajando con nosotros. Está en cada detalle, pero hasta de la pestaña. O sea, y los colores, toda la familia que armó, el set, todo, todo, todo está perfectamente pensado y creo que está muy original. ¿Cómo eres más bonita? ¿Así como estás ahorita? O cuando despierto. ¿O cuando acabas de despertar? Bueno, varios me han dicho que cuando acabo de despertar. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Es como tu versión más bonita? Más tierna. Ay, Cecilia Galli, es tan guapa, qué bárbara. Es que muchos me dicen que es mejor sin maquillaje, pero bueno. Bueno, pero además esto va a empezar el primero de septiembre. Primero de septiembre. Pero además sigues todavía en la Casa de los Famosos, en las posgaras. Seguimos en la Casa. Eso te da más fuerza. Ahora me quedé pensando de lo que dijiste de cada cosa que estás haciendo que tiene que ver con tu vida. Bueno, la Casa de los Famosos también. Y estamos haciendo El Precio de la Fama. Mira, en teatro, ¿no? Tiene que ver, sí. El teatro es El Precio de la Fama. Sí, con Gaby Soto. ¿En dónde? En el Centenario. El Teatro Centenario de Coyoacán. ¿Qué días? Todos los sábados, mientras que esté en la Casa de los Famosos, a las 6, 8, 30. Piénsame bien, está en el teatro. Luego está allá en la Casa de los Famosos, haciendo lo de los famosos, que ella es famosa también. Y es del luna domingo. Y ahora tiene una serie que tiene que ver con... O sea, fíjate nada más cómo es el inconsciente. Le habla Reinaldo López y le dice, ¿por qué eres tan alta? ¿Qué pasa contigo? Como en el elemento de que las mujeres altas y muy guapas no encuentran fácilmente novios. No. No es fácil. Muchos te quedan... Y menos aquí. Muchos te quedan chaparritos. Sí. Y muchos no te dan ni para arranque. Y tienen miedo, señor. Y miedo de todo. A mí me da miedo. Tienen más miedo que... A mí me asusta. Que Adrián Marcelo. A mí me asusta. A mí me asusta. A mí que no me asusta nada. A ti no te asusta nada. Sí, pero tú sí. Sí, pero tú sí. Tú sí. Entonces, bueno. Y va a empezar ahora con su serie que se llama Más vale sola. Imagínate nada más. De qué bonito se ve. Se ve muy bien. Y María Elena no sabe lo que es. No, es una joya. Es un genio. Entonces, o sea, híjole, primero a mí me dio miedo porque dije, voy a estar con comediantes y actores, o sea, de un nivel muy alto, ¿no? Y entonces yo estuve muy enfocada en esa serie porque quería mejorar, quería estar a la altura de ellos. No quería que ningún compañero dijera, ¿sabes? Y cuando entré, yo había trabajado con todo, menos con María Elena. Y cuando entré con María Elena, es una persona tan generosa, tan buena. Por lo menos conmigo fue y es. O sea, ya somos hermanita, ya nuestro WhatsApp es hermanita y hermanota. O sea, ¿sabes? Y sus hijos, su familia. La verdad fue un placer hacerlo porque nos llevamos todos, siempre dicen todos los actores, nos llevamos todos bien y es mentira. Este caso sí es verdad. Pero además hay una cosa más. Esta mujer es chaparrita. Pero para alcanzar el frasco de las galletas en la parte de arriba de la alacena, se sube en su colmillo. Totalmente. O sea, clac y para arriba. O sea, ¿qué colmillo tiene? Y se hace la que no. Y ya le dije, se hace la que carita de, no, no, le dije a mí, no me engañas. O sea, tu colmillo me lo arrastras y yo me caigo en el surco. Es una elección lo que se para ella y empieza a hacer. Dices, ¿cómo está haciendo eso esta mujer? Pero sabe cuando quieren que te ría, sabe cuando no. O sea, tiene muy claro el timing, todo. Pero no es de la que quiere. O sea, sabes que hay compañeros que a lo mejor eso lo usan en contra, ¿no? De tipo, bueno, voy sobre ti. O sea, todo te lo comparte. Es que la huereja tiene algo que realmente es un poder. Maneja el control de la risa de las personas. Quien haga eso, gana. Y esa mujer tiene el control de la risa. ¿Sabes quién también lo tiene? Alejandro Suárez. Ah, bueno. La cosa es que ella estaba, Alejandro Suárez. Sí, también estaba, sí. Yo regresaba a escena con una toalla porque me había caído en la alberca. Sí, me acuerdo. Me caí en la alberca. Entonces entraba a escena con una toalla todo mojado. Y entonces la gente se reía. Y Alejandro Suárez me dice, no hagas eso. Yo, ¿qué maestro? Te paras de este lado y volteas para acá y ahí la gente se ríe. Yo así, no hay ni chistes. Tú hazlo, hazlo. Y ahí voy. Y que lo hago. Y jajaja. ¿Cómo saben estas personas que un movimiento hacia un lado da risa y hacia el otro lado no da risa? Sí. La huereja, Alejandro Suárez, los más cabróders. También. Con las que tú has trabajado y ahora tienes una cosa más que es importante. Gente, fíjense bien, fíjense bien. ¿Alguna vez habías tenido en una serie de televisión, de comedia, que fuera un protagónico? No, es mi primer protagónico. Ándale. Y por eso estoy tan contenta y agradecida porque creo que es una caricia al alma después de 24 años trabajando que Reinaldo haya puesto el ojo en mí en decir, sí confío en ti, sí creo en ti en la comedia y sí creo que puedas llevar un protagónico y hacerlo al lado de la huereja, es bueno. Damas y caballeros, Cecilia Gareno tiene su primer protagónico en una serie de comedia para televisión. Eso es muy bonito y yo la quiero mucho. Yo espero que realmente ustedes la vean. Miren, pónganla. Se llama Más Vale Sola. Empieza el primero de septiembre. Los domingos a las ocho. Son 30 minutos. El primero de septiembre por las estrellas. Bueno, vamos antes de la casa de los famosos. Antes de la casa. Antes de la casa. Así que espero dejarles rating. Así es. Muy bien. Ya está. Ceci. ¡Ay, te amo! Qué padre, qué gusto verte. Yo también. Gracias. ¿Cuando dejes de tener miedo me llamas? Sí. Ah. Sí. Cuando dejes de tener miedo. Espérate. Yo voy a seguir sola, no te preocupes. Yo te espero. Por lo menos hasta cuando sea viejito no pasa nada. Sí. Ya, Cecilia, siempre me lo hace. Por eso me la imagino como una Barbie. No, no pasa nada. Un beso. No, espérate. Un beso. ¿De veras? No. No, me vas a dar. Eso vas a vender. A ver, hazlo tú. No. Sí. Ay, Dios. Para que ya te vayas acostumbrando. Ay, Dios. Ay, es que lo amo. Ay, Dios. Bueno, ¿qué? Gracias, damas y caballeros, por ver esto y escuchar el podcast de La Taquilla en Spotify o donde quiera que escuchen podcast. Cecilia Galeano se despide y yo también, René Franco. Gracias, mi amor. Te amo. Hasta la próxima. Gracias.